Es malo, ya que la escuela por mi peso, que soy gordita desde siempre, me han hecho bullying. Para mí el bullying no debería desistir. Es un mal que tenemos arraigado dentro de las instituciones y estamos luchando día a día con eso para erradicarlo. El bullying o también conocido como acoso escolar es la información que tiene una persona respecto a ser vulnerado en algún tipo de sus derechos. Esto es algo que se presenta en las escuelas y no solamente en las escuelas, en el ámbito laboral, en el ámbito social, comunitario. Y las personas sienten que de alguna manera son irrespetadas como personas en sus derechos y también son irrespetadas por otras personas que quieren agredirlos, bien sea de manera verbal o física. De manera que ser un poco más tolerante y enseñar eso desde casa es uno de los elementos importantes en el proceso educativo. Si conoces algún caso de bullying o de acoso escolar, por favor no te quedes callado. Estas personas están buscando un héroe que los escuche y que los defienda en momentos determinados. Vamos a construir el país que siempre hemos querido, siendo los héroes para ellos, para los más pequeños y también para los que están sufriendo. Tú puedes cambiar la historia. Recuerda, la educación es la mejor prevención. ¡Suscríbete al canal!